Estamos llegando al final del gobierno del presidente López Obrador y estas son las últimas mañaneras. Hoy, en plena conferencia de prensa, un reconocido youtuber Vicente Serrano revela datos interesantes sobre las televisoras que en un momento tuvieron mucho poder en el panorama político de México. En los gobiernos pasados, TV Azteca y Televisa se autonombraron como el cuarto poder, ya que ellos tenían el control de los altos niveles en la política mexicana. Pero con la llegada del presidente López Obrador, estas televisoras se desplomaron y es justo esto que reveló el youtuber en esta mañanera. El presidente López Obrador aprovechó el espacio para enviar un mensaje muy claro y contundente a estos medios que están al servicio de los opositores. Buenos días, presidente Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Como la canción, el final se acerca ya. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad. Y si usted menciona a Krause, se menciona a Vargas Llosa. En tiempos en que Margarita Zavala, la diputada federal del PAN y ex primera dama, niega la colonia en la Cámara de Diputados. En momentos en que escritores como Pérez Reverte lo insultan a usted y a la presidenta electa. Comunicadores como Alberto Peláez defienden a su rey. Si me permite humildemente decir todo el apoyo para lo que valga desde esta trinchera, escuchando y leyendo a miles, si no es que millones de mexicanos en redes sociales, presidente, con mucho respeto, con mucha humildad y entendiendo las consecuencias que puede esto traer, toda la lealtad como mexicano para usted como presidente en este diferendo y para la doctora Claudia Sheinbaum. Dicho lo anterior, presidente, creo que merece una reflexión más extensa, lo dicho por el descarado de Felipe Calderón en este evento de la Fundación FAES, si recuerdo bien, las siglas, porque habla de que el crimen organizado tiene controlado más del 50% del territorio y que básicamente usted no manda, ni que mandará la doctora Claudia Sheinbaum, porque el Estado mexicano no tiene control de zonas. Y digo descarado y creo que no exagero, presidente, cuando estamos a días de ir a cubrir, y por cierto, para Raimundo Riva Palacio no somos los enviados de Palacio Nacional, como en algún momento nos criticó en sus columnas, la audiencia de sentencia de Genaro García Luna. ¿Con qué cara y cuál será la intención que usted ve de desestabilización, si acaso, desde la Unión Europea, de personajes como Felipe Calderón que intentan dejar esta idea al mundo de que en México no manda el Estado, manda el narco? Presidente, si le puedo pedir una reflexión más extensa de lo que exponía nuestra colega Celsín Juárez. Es que es muy sencillo de responder. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de que en el país se está llevando a cabo una transformación y que por primera vez se está aplicando una auténtica democracia y que es un gobierno el actual que representa al pueblo y que no permite la corrupción ni la impunidad y que es un gobierno independiente, no títere de los grupos de poder económico y mucho menos de la delincuencia organizada, como sucedió en el tiempo de Felipe Calderón, que sí se vivió, bueno, lo de García Luna es una muestra fehaciente, se vivió en un narcogobierno, un narcoestado. Entonces, están muy desquiciados, molestos y por eso hacen hasta el ridículo. Desde luego hay que entender que así es la derecha. Felipe Calderón, en su formación, es seguidor de Iturbide, es antiguarista, es porfirista, anticardenista, es partidario del conservadurismo. Por eso se fue a Madrid con su amigo Azdad y con todo el grupo de derecha, de España y de Europa y de América Latina. Entonces, es entendible que él tenga ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que no les han salido bien en las cosas, porque el pueblo de México es un fenómeno. Es un pueblo muy politizado, muy consciente, muy despierto. Y los identificó como lo que son, unos falsarios, hipócritas. Porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de Seguridad por estar a sentenciar a su secretario de Seguridad por vinculación, por vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita. O sea, no se equivocaba. Monsi, el gran escritor Carlos Monsi, me dijo a mí, no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Y no es nada más, Calderón. Son millones en sectores, estratos de clase media, sectores de la clase alta, que actúan así. Siempre ha existido ese pensamiento conservador, hipócrita, de los que van a la iglesia los domingos. Siempre lo digo y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y regresan porque siguen pecando, sobre todo cometiendo pecados sociales, humillando a sus semejantes, robando, mintiendo y van de nuevo por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa. Este, y lo mismo, y salen de ahí. Yo les platiqué una vez que fuimos a una ceremonia porque llegó un papá que estaba antes del papá Francisco. Benedicto XVI. Sí, Benedicto XVI. Y este, a Guanajuato. Y la homilía, la misa con el mensaje de muy buen nivel en defensa de los pobres, incluso el obispo de Guanajuato. Y no lo olvido porque antes de eso busqué a los sacerdotes progresistas. Tenía yo la preocupación de que venía Benedicto a lanzarse en contra de nosotros. y previendo eso quería yo que la iglesia vinculada a los pobres en México expresara de que estábamos nosotros actuando de manera consecuente, defendiendo a los pobres, pues no quisieron los progres de la iglesia y de las organizaciones sociales vinculadas a las organizaciones de derechos humanos y demás. y la sorpresa fue que la iglesia que considerábamos más conservadora fue más consecuente en sus intervenciones, pero mucho, muy consecuente con nuestras posturas porque en lo que antes fue la teología de la liberación con el paso del tiempo se ha vuelto un movimiento se ha vuelto un movimiento conservador de propósitos políticos muy vinculados a la derecha, al PAN hasta el zapatismo ahora cada vez que hay un cuestionamiento del zapatismo es en contra de nosotros pero pero el Agustín Pro es lo mismo y otras organizaciones bueno pues en esa ocasión que vamos yo salí muy a gusto muy conforme era yo candidato creo que fue en el 12 sí en el 2012 pues salimos y un grupo de los del Yunque empieza a hostigarnos iba yo con con Beatriz a acosarnos y a gritar consignas en contra de nosotros Beatriz que este pues es religiosa creyente se molestó y la ha tenido que estar tranquilizando y me acuerdo de un argumento venimos de la misa estamos saliendo de la misa como ustedes están actuando con odio y que no nos dimos la paz en la ceremonia pero es un ejemplo de la hipocresía el otro asunto que hay que decirlo es el desmedido afán hacia lo material la ambición al dinero para ello su Dios es el dinero y no voy aquí a recordar lo que dicen los evangelios sobre eso porque no tiene caso pero lo decía Hidalgo cuando lo estaban procesando a los oligarcas lo único que les importa es el dinero el Dios de ustedes les decía es el dinero esa es la segunda característica y la tercera es el autoritarismo son fachos se descomponen y aprovecho para mandar un mensaje a todos primero a los que simpatizan con el movimiento no caigan en ninguna provocación no se vayan a meter a discutir sobre temas políticos con personas que pertenecen al movimiento conservador porque les pueden agredir les pueden agredir entonces hay que evadir el acoso no caer en ninguna provocación porque cuando no tienen argumentos ya es la agresión directa y el uso de la de la fuerza yo agradezco mucho que no se ha llegado a eso muy pocos casos ya estamos terminando el gobierno y tengo que agradecer que no ha pasado de insultos campañas negras sucias de difamación va a tener seguridad para que lo cuiden ahora que se vaya a su pues voy a estar ahí y me va a cuidar la gente pero este no temo este por nada se le va a asignar seguridad presidente no sé todavía todavía no lo he resuelto eso la gente me va a cuidar nada más que vuelvo les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen allá este recuerdo que el martes entrego la banda me voy a quedar aquí unos días para aclimatarme o sea este y luego me voy a ir allá entonces pedirles pues que me ayudan si este no me visitan porque si van lo van a usar de pretexto mis adversarios disfrazados de periodista para ir a espiarme entonces quiero tener tranquilidad para poder este dedicarme a escribir ahora si no me hacen caso pues este ya voy a empezar a sospechar voy a decir estos este son conservadores me voy a a empezar a preguntar y de parte de quien pero yo sé que la gente la gente me va a respetar este para que en una de esas si no hay nadie que yo me pueda ir me salgo a nadar al nututum o a mis holjadas las cascadas esta eso si si veo que no hay mucha gente y que no me van a tomar fotos ni nada de eso me puedo ir a a macanear este ¿eh? ¿candrones o algo ahí no 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 y llevo años viviendo tranquilo con mi conciencia tranquila presidente y así voy a seguir presidente por congruencia llevamos el sexenio hablando de este tema en algún momento usted decía que no quería que aquí se dieran a conocer a los periodistas favoritos del sexenio pasado al final aquí se dio la lista de los favorecidos con los 60 mil millones de pesos que invirtió el gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial y si bien le hemos reconocido que le dio un machetazo a esa publicidad oficial a ese chayote vestido de publicidad oficial quiero quiero exponerle lo que aquí durante el sexenio he expuesto qué piensa o hacia dónde debe de ir el presupuesto de publicidad oficial entendiendo que es dinero de los mexicanos y las mexicanas cuando aparecen al tope de la lista a pesar de que es mucho menos dinero TV Azteca Televisa Radiofórmula solo por mencionar algunos y en el caso de los dos primeros el dueño de TV Azteca tiene adeudos fiscales y en el caso de Televisa hay señalamientos de posible vinculación a casos de corrupción debería el mexicano o la mexicana seguirle dando de ese dinero de publicidad oficial a esas empresas cuestionadas se lo pregunto con mucho respeto porque ¿cómo puede ser posible que las empresas más beneficiadas por la publicidad oficial del gobierno con todo lo que ya le he dicho que se le reconoce por haberle dado un machetazo siga beneficiando a una empresa de un deudor a los mexicanos en el caso de Salinas Pliego y en el caso de Televisa señalada incluso en casos de corrupción como los de los mundiales de fútbol el caso de Televisa que fue descubierto por la gobernadora de Campeche en el martes del Jaguar cuando se exhibió una comunicación de Alito Moreno y los presuntos negocios con directores de Televisa ¿cómo entenderlo presidente? porque usted ya se va y esto sigue pero ¿cómo debe de seguir? ¿por qué ruta se debe de seguir en esto de la publicidad oficial presidente? Es un tema que debe de debatirse más nosotros tomamos una decisión de reducir considerablemente el dinero destinado a la publicidad y eso se logró yo creo que nosotros ejercimos como cuando mucho un 10% de lo que se ejerció de publicidad en el gobierno anterior cuando mucho entonces hubieron ahorros importantes ahora lo que debe de resolverse es si ese 10% se debe de continuar destinando a los medios yo soy partidario de que debe de haber publicidad pero no es a los medios presidente a los dueños que se lo merecerían o no bajo qué lineamientos es que por ejemplo el gobierno tiene que informar tiene la obligación de informar de garantizar el derecho a la información y el medio el medio este ayuda a que este esa información llegue a los ciudadanos a las personas entonces debe tomarse en cuenta el alcance que tienen los medios nos guste o no nos guste porque si se ha avanzado mucho en la difusión de noticias la información por internet pero todavía la televisión abierta tiene una audiencia considerable todavía y la radio también y la prensa escrita más este limitada pero todavía tienen una influencia y todavía se lee se escucha la radio se ve la televisión ya no como antes yo no he visto encuestas últimamente pero en los últimos tiempos todavía la televisión abierta aparecía con 30 35% de la audiencia a la pregunta cómo se entera de las noticias todavía un 30 35% de la población decía por la televisión y por la radio menos pero se seguía escuchando la radio sobre todo aquí y en las grandes urbes por el uso del automóvil por los tiempos de traslado ahí se está escuchando la radio los periódicos menos pero hay quienes siguen informándose con la prensa escrita y desde luego que ha crecido mucho el internet o la información en redes sociales mucho mucho es lo que más ha crecido pero todavía los medios convencionales se ven se escuchan en el país entonces cómo distribuir eso además un gobierno democrático tiene que respetar a todos y no censurar a nadie no excluir a nadie fíjense cosas que no se dicen y que este conste hay una dictadura en México los canales públicos los canales públicos todavía porque no se van porque depende de ellos hay quienes nos cuestionan urge una renovación también en los canales públicos presidente por eso pero ¿cuántos periodistas analistas en el once están abiertamente en contra de nosotros? el 80% el 80% a ver nombres Macario Esquetino Macario Esquetino está en el once ahí está bueno pues también esa es también la la razón Curcio Curcio María Amparo Casal María Amparo Casal Crespo Crespo Esra Chavot Esra Chavot garantizando el derecho a disentir les hemos ganado es decir el movimiento ha triunfado en buena elite sonríe sonríe ya ganamos porque tienen todo muchísimo dinero todo el aparato de medios el aparato mediático y no han podido yo hablaba de que se sentía en cuarto poder no no eran cuarto poder este llegaron a ser el poder de los poderes tenían una gran influencia llegaban a poner autoridades ni modo que tuviese más poder la Cámara de Diputados antes que Televisa ¿quién tenía más poder? Televisa o la Cámara de Diputados de antes? Televisa ¿quién tenía más poder? ¿quién Corte de Justicia o Televisa? Poder real no formal de de hecho no de juré este ya eso no ya eso es otra ya es otra realidad y no hace falta decir no te vamos a autorizar ningún contrato de publicidad o no te vamos a a dar este ningún tipo de obras aunque participes en una licitación si tienes una empresa constructora no no hemos hecho eso y el caso de Salinas Blego había muy buena relación pues que nosotros buscamos tener relaciones con todos de respeto porque pues necesitamos la unidad para sacar adelante al país pero se fijaron desde el principio reglas yo recuerdo perfectamente y los que participaron son testigos cuando nos reunimos porque se constituyó un grupo de asesores todos pertenecientes al sector empresarial y les dije vamos a trabajar juntos pero quiero también aclararles que nosotros no vamos a hacerle favores a nadie que no va a haber influyentismo y lo registraron todos 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 les pueden preguntar si no lo dije entonces cuando empieza esto de los impuestos pues les pedí ya se terminó el tiempo en que no pagaban los impuestos que les condonaban los impuestos no es posible que un trabajador pague sus impuestos que todos los mexicanos paguemos impuestos y que ustedes no paguen eso es injusto además estaba legalizado el no pago de impuestos estaba legalizada la condonación de impuestos entonces cambiamos las reglas porque ellos alegaban de que la ley se los permitía y en efecto existía el mecanismo para la condonación de los impuestos entonces se cancela y en el caso de Salinas Pliego de Ricardo Salinas Pliego viene en una ocasión a plantear de que quería un arreglo dije sí cómo no vamos a buscar la forma que legalmente este lo que no se justifique que según tu criterio y así lo considere el SAT es un abuso un exceso se está cobrando de más pues que se revise se hizo una revisión y se llegó a que se iba a pagar una cantidad creo que 14 mil millones en aquel entonces quitando este recargos y algo que podía hacer el SAT legalmente sin violar la legislación fiscal de todas maneras eso se iba a poner a consideración del Poder Judicial para que el Poder Judicial dijera sí es válido el acuerdo o no cuál fue su respuesta no como yo ya me había comprometido que es una cosa de palabra y los compromisos se cumplen de todas maneras como dice el dicho no hagas cosas buenas que parezcan malas de todas maneras yo iba aquí a decir se llegó a este arreglo es más se lo dije a él aquí lo iba yo a decir fue así iba a pagar 14 mil millones de pesos iba yo a enfrentarlo con el propósito de llegar a un acuerdo como otros acuerdos en el caso por ejemplo los contratos de los gasoductos en vez de irnos al pleito sí a ver vamos a sentarnos estos contratos son leoninos le afectan al interés público vamos a llegar a un acuerdo y hubo una reducción de tarifa y nos ahorramos cuatro mil quinientos millones de dólares cuatro mil quinientos millones de dólares se ahorró la Comisión Federal de Electricidad y no hubo ruptura y no hubo pleito un poco también esto de ahora de Calica no queríamos nosotros la confrontación legal pero les ofrecimos creo que ocho diez mil millones de pesos sin tomar en cuenta todo el daño que habían causado con el propósito de decir a ver este ya vamos a al arreglo pero no en este caso una soberbia y los senadores del Congreso de Estados Unidos pensando que somos una colonia entonces pues se tuvo que decidir convertir no sólo ese terreno sino 50 mil hectáreas en reserva natural protegida para cuidar el medio ambiente bueno cuando este fue a verlo el procurador fiscal a Salinas y le dijo que no que no aceptaba yo dije este pues ni modo pero me iba yo a exponer porque imaginen lo que iban a decir mis adversarios es como una reducción de 6 8 mil millones porque a él sí y a otros no que hubo detrás de eso él sabe también que eran dos caminos el arreglo o que se resolviera en los tribunales y él dijo este que no aceptaba el arreglo y en los tribunales y ahí está en los tribunales nada más que aunque todavía va a decidirse ya los tribunales resolvieron ya lo que están haciendo ahí en la suprema corte ya es este no voy a decir ilegal pero innecesario improcedente porque ya es cosa juzgada pero no pueden decir que no hubo diálogo que no se buscó un acuerdo incluso a costa del prestigio de presidente de la república de la investidura presidencial para buscar un acuerdo entonces es lo de la publicidad eso que se busquen formas ustedes pueden aportar mucho la gran ventaja es que quien me va a sustituir es excepcional va a ser mejor el gobierno de Claudia que el de nosotros y no es un asunto personal son circunstancias a nosotros nos tocó enfrentar este una realidad distinta yo diría compleja porque fue sentar las bases de la transformación fue establecer las nuevas reglas y el decir antes como antes y ahora como ahora pero ya está muy desbrozado el camino entonces ella además de ser una mujer inteligente con experiencia va a encontrar una circunstancia favorable y va a ser un buen gobierno y estos temas estoy seguro que los va a a tratar este así abiertamente en forma pública presidente más allá de su discurso de reconocimiento que además es muy sincero y lo han aceptado así los migrantes quedó alguna tarea pendiente una deuda con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos que se siguen quejando de que venden las citas para los consulados de que merecen más y mejores servicios que si el consul o el embajador viven todavía los edificios caros como en algún momento lo señale aquí que tarea quedó o que quedó pendiente desde su trinchera y para cerrar presidente muchas gracias esta será seguramente la última oportunidad que lástima que no vimos a Brozo ni a Rivapalacio aquí presentar las pruebas de que esta mañanera era una producción de Ramírez Cuevas para beneficiarlo a usted aquí nunca vinieron a decir lo que dijeron allá de que esto estaba arreglado le agradezco siempre que me haya permitido con toda la libertad exponer este y todos los casos que hemos expuesto en su sexenio gracias presidente mira yo creo que se avanzó mucho en la política de apoyo a nuestros hermanos migrantes Claudia lo va a seguir haciendo creo que como todo el pueblo de México se empoderaron hay más orgullo de ser mexicano ahora mucho más orgullo este no diría dignidad porque la dignidad la tenemos desde siempre eso no se pierde el pueblo es muy digno siempre ha sido un pueblo digno el pueblo de México yo hablo del orgullo creo que se elevó el orgullo de ser mexicano la gente se siente contenta no hay complejos ya se acabó aquello que se agacha la cabeza no es con la cabeza en alto soy mexicano ayer lo decía un diputado español algo que no puedo repetir pero es viva México ya puntitos en eso se avanzó ahora falta mejorar los servicios en los consulados hicieron buen trabajo los consules los embajadores pero falta más falta más falta que sean más sensibles que sean auténticos servidores públicos auténticos servidores que bajen del pedestal algunos no todos hay quienes cumplen muy bien su función consul embajadores están trabajando constantemente porque a veces hay la idea del que de que el que es cónsul o es embajador no hace nada no trabajan bastante y están pendientes si hay algunos conservadores como no si se representa a México y en México hay conservadores y hay liberales y hay creyentes y no creyentes y hay democracia hay pluralidad entonces si hay algunos este aspirantes a fifís así exquisitos que siguen el manual de de Carreño y este la diplomacia de la época de Porfirio Díaz pero son pocos la mayor parte de los que trabajan en el servicio exterior son gente muy responsable y se tiene que ir mejorando y agradecerles a ustedes porque asistieron aquí antes podían los potentados hasta este convocar a que no asistieran a que no participaran pero miren todos los medios todos los medios aquí está la representante de reforma que dicho sea de paso es una periodista profesional y aquí están de todos los medios está representante de Televisa Carmen que debe estar por aquí no vino hoy la sala de prensa una profesional una profesional los periodistas del universal mi reconocimiento para eso este de la jornada de bueno Sara Pablo ya no quiere ni que la mencione porque este quien sabe que cosa va a pasar ahí en Radio Fórmula pero ella es una mujer este libre ejerce un periodismo profesional y está aquí siempre y no son fáciles ahí andan en las giras y queriéndome sacar la 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 sopa este y no hay ningún tipo de halago ni cosas por el estilo es un periodismo este muy profesional y yo agradezco mucho a todas y a todos el respeto este en todos los casos del respeto entonces adelante va el compañero va uno y uno tú bueno este va uno 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 Gracias por ver el video.